¡Fam! 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 A ver, XSplit, ¿me podés decir que estás grabando, por favor? ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! Sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.uy En este caso, nos encontramos en un nuevo video de ARK, como pueden ver. Novedades, muchas novedades, pasaron muchos días que no subí video. Hay muchas novedades, por ejemplo, Apex Alpha, también Notoxic Alpha otra vez. Bueno, la de Parasaurio Alpha, bien. Pusieron mod nuevos en el servidor. ¿Qué quiere decir esto? Que es un huevo. O sea, literalmente un huevo es el mod nuevo. Se llama Primal Fair. Van a ver varias categorías. Entre ellas van a ver Apex, Alfas, se llama uno Legendario. O sea, varios. Cada animal de esos se tamea distinto. O sea, tenés que hacer flechas distintas, ¿no? Por eso mismo ahora me encuentro en la mesa química haciendo muchísima pólvora. Porque, madre mía. Cada dardo de esos consume la vida y media. Entonces, Luchito lo que está haciendo acá es... Estuve farmeando. Estoy farmeando hace rato. Abel, no sé, desapareció. Le trabó la tierra. No sé qué le pasó. Pero bueno, lo más probable es que hoy de noche... Esto es lo más probable es que lo vean jueves de noche. Yo lo estoy grabando jueves de tarde. Lo más probable es que lo vean hoy de noche. Bueno. Tengo que hacer muchísima pólvora porque no tenemos nada. Le voy a mostrar lo que es la casa. Porque ustedes no la vieron. En esta casa nos mudamos de la casa del árbol. Voy a mostrar los animales. Bueno, no está terminado acá. Y adivinen qué. Adivinen qué. Mucha gente ya lo sabe porque estuve subiendo fotos en el Facebook y en los grupos. Hicimos... Va. Hizo a ver la pirámide. Vamos a ver cuánto nos dura. Bueno. No está terminado. Mierda. Esto es lo que quería decir. Tenemos un Argentavis porque ¿qué pasa? Al tener este mod... Este es el legendario... No. Celestial. Al tener este mod... Los animales comunes del juego no sirven para nada. Porque este mod está muy chetado al igual que este. El Indominus Apex Indominus Rex lo encontré. La única forma de tamearlo es... Tenés que cagar a palo a la hembra. Así no más. Literal. Ni una menos. Ahora me salta el sindicato de animales. Tenés que cagar a palo a la hembra para que largue un huevo, robara el huevo y que no te agarre. Fue de pura chiripa. Es más. Les voy a mostrar las capturas. A ver si tengo acá las capturas. Acá. Estoy abriendo las capturas para mostrarle que mientras le estaba disparando a la hembra, vi el huevo de casualidad. A ver. ¿Dónde está? Por acá está. Ahí está abriendo porque está... Estoy tomando matecito como siempre. Bueno. Es muy complicado este mod. No voy a hacer un tutorial de cómo manejar el mod porque ni yo sé. Lo que les voy a mostrar es, obviamente, varios animales. O sea, de los que vamos a ir agarrando, ¿verdad? Otra cosa que les voy a decir. Gastamos todos los materiales. Sí. No tenemos materiales casi. Todo lo que teníamos del raideo de la otra vez, de dos raideos, lo gastamos todo en hacer la casa. A ver si... Esperen que voy a... Acá. Voy a agregar la pantalla. Ahí. Está bueno. Lo están viendo con el... Bueno. Si yo bajo acá... ¿Vieron? Le estaba pegando. ¿Verdad? Ese es daño verde porque yo le estaba haciendo daño. Salió igual a la madre, se ve. Porque ahora que me estoy dando cuenta, la madre era igual. Y de repente vi un huevo y dije, ¿What? Lo agarré y esperé que Abel se conectara de noche y lo incubamos. Creció muy rápido. Este... Es nivel 50 Apex. Pero no se imaginan. Bueno, acá era... ¿Qué pasa? Estos... Ese Rex que ven ahí rojo... Espero que lo estén viendo bien. El Rex rojo es como si fuese un boss. Aparece cada tanto en el mapa. Te puede aparecer un Rex, un pingüino, sí. Un Raptor. Y no me acuerdo qué más. Así como raro. Un Carno creo que es. Puede ser rojo o amarillo. Se llaman Primal. Y pegan una cosita. Al Indominus Rex le pegaba 5000. Pero porque era nivel bajo. Pueden haber niveles más altos que le pegan muchísimo. A mí, cuando vivíamos en el bosque, cuando recién pusieron el mod. Que nos tuvimos que mudar el bosque por el bosque. El bosque está plagado de cosas del mod. Era imposible, aparte de un tema de iluminación. No veíamos un carajo. Bueno. En fin. Me costó, estuve unos 15 minutos para matar al Rex continuamente pegándole. Y con el Indominus Rex sacándole 22.000 de vida. A medida que le fui pegando, obviamente que fui subiendo de nivel. Y lo que hizo fue. Esto es de la miniatura del video. A medida que le fui subiendo de nivel. Porque me daba nivel por pegarle. Obviamente que le fui subiendo daño. Y lo que costó matarlo. O sea. Madre mía. Creo que tenía como 180 millones. Algo así. O sea. Obviamente que. Habíamos tenido un huevo de estos de Rex. Que nos habíamos encontrado en un raideo. Igual que el Giganoto. No sirven para nada los animales originales del juego. Porque es muchísimo el nivel de los dinosaurios. El Argentavis este lo encontré de casualidad. Y tenía unas balas. ¿Qué pasa? Cuando vos matás algún alfa. Algún apex. Algún. Cosa que te tenés que animar. Porque es muy complicado. Te dan cosas del mod. O sea. Armaduras. Rifles. Bueno. Yo el rifle que tengo. Que ahora no lo tengo. Lo tengo en mi armario. Lo conseguí así. Porque es muy caro craftear. Lo podés craftear. Pero repito. No tenemos materiales. Somos pobres. O sea. Somos pobres. Pero con una base zarpada. O sea. Pusimos las puertas colosales. Toda la casa la hicimos. Gastamos todos los materiales. Para hacer la casa. Primero. En el último raidio. Encontramos torretas. Son todas torretas pesadas. Tenemos torretas comunes. Que vamos a poner. Porque todavía no terminamos. El tema que. Con un dinosaurio. Del mod. Te raidean enseguida. O sea. Te raidean. Al toque. Así. O sea. No me salió el. Ahora sí. Porque tengo las manos mojadas. Ahí. Ahora sí. Te raidean al toque. Porque te tanquean las balas. O sea. Impresionante. Hay mucha gente en el servidor. Gracias a Dios. Hay mucha gente. Hay mucha gente que. Esto que tenemos nosotros. No es nada. O sea. Que. Perdimos. Perdimos tiempo. Mudándonos. Pero bueno. Vamos a hacer más torres de vigilancia. Con torretas. Yo calculo que como cinco torres. Tenemos que hacer. Y es más. En cuanto tamemos algo potente. Algún pájaro o algo. Es más. Le tengo que conseguir un argentado Isabel. Porque este lo tamé yo. Así de casualidad. Que me lo encontré. Estaba yendo a buscar los animales. En el bosque que tenemos. Lo que pasa es que son animales comunes. No nos sirven para nada. O sea. Voy a hablar así. Porque siento que mi personaje está hablando. No nos sirven para nada. Todos esos animales. Pero bueno. Me da cosa dejarlos allá. Es más. Capaz que murieron. Yo no me he fijado nada. Pero capaz que murieron. No sé. Están encerrados en unas puertas colosales. El tema como les digo. No sirven para nada. Pero está. No los voy a dejar abandonados allá. Los tengo que ir a buscar. Los voy a ir a buscar después con el Dominus Rex. Capaz. Está muy bueno el mod. Es muy difícil. Aparte. Si ustedes ven acá. Tenés. Bueno. Armaduras. Estas armaduras mismas te las dan. Están matando. Estas armaduras de otro mod. Del mod de armaduras. Que si vamos al caso. Tiene 400. Bueno. Tiene un poco más. La del mod de las armaduras. Pero. Ya te trae armaduras. Porque sabe que es difícil. O sea. El Primal Blood. Es sangre de Primal. En realidad no sé por qué te lo da. Porque no es solo comiéndolo. Creo que es mordiéndolo nomás. O atacándolo. Ya te da la sangre. Porque yo. La primera vez no maté. Y tenía sangre. De Primal. También hay sangre de alfa. Sangre de. O sea. De todo. Ven. Tiene distintas balas. Por acá tiene que estar el rifle. Yo no sé dónde está. Bueno. Es un quilombo bárbaro. No lo he investigado mucho. Tenés de Primal. Potente. O sea. Esto es para dormir. Tóxenir. 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 Hay distintas balas. Que son. Estas para matar directamente. Pero bien. Me sale una munición avanzada. Y 10 de pólvora. Más una de metal. Más 5 de cemento. Más lo que sale. La munición avanzada. O sea. Es muchísimo. Por eso estoy haciendo. Muchísima pólvora. Acá después. Está. El alfa. Cada cosa de esas. O sea. Si vos querés también un alfa. Tenés que dormirlo. Con esas balas. O con esas flechas. Hay dardos distintos. Hay flechas de metal distintas. Hay flechas de piedra distintas. Hay monturas distintas. Que es más. Ahora me estoy dando cuenta. Tenemos que bloquearla de bronto. Porque. Por el tema del farmeo. Pero bueno. Ahora no me voy a preocupar. Porque el servidor ahora va a cambiar. O sea. Están haciendo unos arreglos en el host. Igual que hicieron el mes pasado. Van a hacer ahora. Acá tienen. Acá tienen. Miren. Esto sale 115. Este es el rifle común. Este es el rifle. Miren lo que sale el rifle. Hasta savia. Es más. Ya que después voy para allá. Madre mía. Ya que. Miren. Este también. Este es como un jefe. Es más. Este está cerca de la isla de los carnívoros. Porque yo me lo encontré. Creo que es este. Que tiene unos tanques. O sea. Los tanques de barcos. Que crafteás. Los tiene el hombro. Tipo de predador. Está zarpado. Pero zarpado. Y pega muchísimo. Muchísimo. Bueno. Después. Hay muchas cosas. Muchas. Muchas cosas. Muchísimas. Yo todavía no desbloqueé las torretas. Las torretas que están puestas. Estas torretas. Las robamos de raideo. No crafteo. No crafteé nada yo. O sea. El tema torretas no crafteé. Lo que crafteé fueron las balas nomás. En los dos raideos nos encontramos torretas. Y bueno. Es más. Faltan torretas. Lo que pasa es que tengo comunes. Entonces. Bueno. Y. ¿Qué más? No tengo mucho. O sea. No he hecho nada. No he hecho el huerto. No he hecho. Todo eso que hacemos siempre. Porque no tenemos recursos. De verdad les voy a mostrar. Que tenemos. O sea. Tenemos los que piqué. Porque todo esto era piedra. Y aproveché a hacer fósforo. Tenemos. O sea. Tenemos metal. Y lo que es. Ven. Acá tenemos metal. Tenemos. Cemento. Pólvora. Que es lo que hice yo. Ahora. Estoy haciendo. Hace como una hora. Antes de ponerme a grabar. Es lo que pude farmear. Y. Y listo. O sea. Acá obviamente. Que madera tenemos. Porque madera. Había acá. Fue lo que estuve picando. Bueno. Este armario lo vacié totalmente. Que fue lo que. Estoy haciendo pólvora. Y de verdad. Estamos muy pobres. O sea. Demasiado pobres. No tenemos ni carne. Mirá. No tengo ni carne. Carne para mí. Tengo esta carne seca. Que tenía yo en el inventario. Ah. Acá hay carne. Miren. Acá. 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 Estos dardos. Tampoco van a servir para nada. Ya. Porque. Son potentes. Lo que está bueno. Que el rifle tiene. Bueno. La escopeta también. A ver si están mis cosas acá. No sé si las dejé acá. Acá. Estos cartuchos. Esta escopeta también. Y te dan. Esto. Hacendam. No me lo dio nadie. O sea. Mirá. Acá hay una torreta. Te toca mismo matando los Rex. O sea. Estas armaduras chetadas. Así. Los Rex. Perdón. Porque iba a decir Alpha Rex. Pero no. Puede ser cualquier cosa Alpha. Es más. Hay hasta el escupitajo. Hay parasaurios. Hay de todo. Me voy a llevar esta cantimplora. Y en realidad no me voy a llevar nada. Porque. No. No voy a ir a ningún lado. Voy a. O sea. Me voy a organizar. Para ponerme a farmear. Ir a buscar metal. Voy a hacer la vuelta de la montaña. Bueno. Otra cosa. Los pájaros tienen muchísimo nivel. ¿Ven? Es más probable que me quede sin stacks. Que. ¿Ven? Esto. Todo esto. Es que todo esto lo tengo que tirar. La carne no. Porque toca hacer narcóticos. Que creo que. A ver. Creo que se usa narcóticos para hacer esto. ¿No? Healing Steph. Dos puntos. Primitivo. Ah. A ver si los mods. Calculo. Calculo que necesita narcóticos. ¿No? Estimulantes. Prima del estimulante. Miren. Potentes narcóticos. Claro. Tenemos que hacer narcóticos igual. Sí o sí. O sea. Todo esto me lo voy a guardar. Es muy lamentable. Muy lamentable. Ojo. No siempre. Fuimos una tribu grande en todos los servidores. Obviamente. ¿Ven? Estas cosas sueltas. Te los dan mismo los animales. Que matás. Yo estuve matando recién. Para subir un poquito. Y este sigue subiendo de nivel. O sea. Es impresionante. Todo esto lo que vamos a hacer. Es ponerlo. Es más. Yo creo que lo estaba poniendo en la mesa del mod. Pero miren esto. La mesa del mod va re lagueado. ¿Ven? No es la grabación ni nada. Va muy lagueado. Muy muy lagueado. Estos son los bosses que podés craftear. ¿Verdad? Que los crafteás. Y los respawneás. Alejate. Porque te cagan a palo. O sea. No es joda. Para nada. Te cagan a palo de verdad. Les estoy diciendo. Son muy potentes. Es. O sea. Yo le dije a Abel. Olvídate. Pero olvídate. De los animales comunes. O sea. Es imposible. No. No podemos usar los animales comunes. Esto que voy a hacer es. Dejar todas estas cosas acá. Las flechas comunes. Las voy a guardar. Porque nada. Pero. Esto lo voy a guardar todo por acá. Y. Ahora. Cuando termine de grabar. Eh. Voy a seguir haciendo. Uff. Madre mía. Voy a tener que seguir haciendo narcóticos. Voy a vaciar un poco los animales. Eh. Yo. No entré por un día. Que en realidad. No entré de pelotudo que soy. Eh. Entré a ayudar a alguien. Y. Bueno. No me. No. No me. No me. No me fijé. Si le faltaba cosas a los animales. Y recién estaba viendo eso. Que. Los animales no tienen comida. Recién les puse yo. Eh. Todas estas cosas así sueltas. Estas son las balas. Todas estas cosas. Este. Este es de. Este es de Abel. Este en realidad. Este. Y el mío. Que está por allá arriba. El. El. QS. QS se llama. Eh. Ese nos regaló el administrador. Eh. Porque estábamos perdidos en el bosque. O sea. Para la gente. Yo no soy el administrador. Yo manejo nomás el servidor. El tema de lo que es reinicio de servidor. Eso lo aclaro en todos los videos. Yo no. 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 No me respawné o nada. Es más. Eh. El chat. Ahí. Cuando el. El. El administrador está conectado. Y se respawné algo para él. O para ayudar a alguien. Aparece en el chat. Eso se hizo por una protección para el admin abuse. ¿Verdad? Porque hay muchos servidores. Eh. Es más. Yo estoy en muchos grupos de ARK. Que se están quejando justamente de eso. Que hacen mucho. Eh. Hacen. Eh. Mucho admin abuse. Este. Entonces bueno. Eso está bueno que lo denuncian. Eso es denunciable. Le pueden bañar la cuenta de. De Steam. O sea. De postales. Estoy diciendo. Porque. Yo conozco un caso que le bañaron. Le sacaron el servidor. Y le bañaron la cuenta de Steam. Así que. Este. Eso es denunciable. Obviamente que tenés que presentar pruebas. Porque. Si vos presentás una. Una queja. Eh. Falsa. Eh. Podés salir perjudicado vos. Así que. Como dato curioso nomás. Eh. Lo voy a tratar de repetir en todos los videos. Porque hay muy poca gente que no sabe. Y es más. Hay mucha gente que está empezando a jugar al ARK. Yo creo que es porque no sale un juego como la gente. Y la gente busca juegos viejos. Porque el ARK es un juego viejo. Y. Y bueno. Eh. Es un juego viejo. Pero bueno. O sea. Es muy bueno. Y bueno. Simplemente eso. No tengo más nada que aclarar. Así que. Muchas gracias por la compañía de siempre. Y. En cualquier momento vamos a hacer algún directo o algo. Voy a tratar. Prometo. Prometo. Subir video más seguido. Tengo que aprontar cuatro videos seguidos. Porque yo no voy a estar el fin de semana. O sea que. Eh. Van a tener video igual. O voy a tratar de que tengan video. Para. Y grabar ahora. Porque. Madre mía. Así que bueno. Muchas gracias por la compañía de siempre. Y como siempre digo. Abajo en la descripción. Está. Eh. Están los datos. Del servidor. En cualquier caso. Hay un grupo de Discord. O están los grupos de Facebook. Que ahí pueden tener toda la información. Eh. Ahora va a cambiar de IP. Eh. Justamente porque van a hacer una mudanza de. De servidor. O sea. El servidor. Eh. El servidor. Este. La máquina. La computadora. La van a mudar. Entonces. Eh. Van a hacer. Nosotros no tenemos que hacer nada. Es más. Nos regalan días. Por las molestias. Eh. Así que bueno. Nada más que eso. Eh. Si querés entrar al servidor. No pasa nada. Está los grupos de Facebook. Está el Discord. Voy a tratar de dejarlo en la descripción. Y ahí te podés enterar de todo. Si te. Querés jugar PBE. También va a haber una zona de PBE. Lo que pasa es que. No la he hecho. Pero bueno. Tampoco la voy a hacer. Estoy esperando que entre alguien que sea. Que quiera hacer PBE. Y. Y bueno. Y que la haga. Así que bueno. Nosotros nos vamos a despedir por acá. Muchas gracias por la compañía de siempre. Y como siempre digo. No te olvides de like. Compartir. Suscríbete. Si no lo estás. Hasta la próxima. Chau.